¿La artillería sigue siendo la reina de los campos de batalla en la guerra en Ucrania? La artillería tiene una rica historia soviética y ha jugado un papel clave en la guerra entre Rusia y Ucrania, con ambos lados implementando nuevas estrategias y tecnologías. Ambas partes han adoptado nuevas estrategias y tecnologías en los últimos 29 meses, tratando de obtener una ventaja decisiva en la guerra. Tanto los rusos como los ucranianos disparan miles de rondas diarias, con Rusia lanzando aproximadamente 10.000 rondas al día y Ucrania alrededor de 2.000. La dependencia en la artillería es constante, con ambos países desarrollando nuevas tácticas e integrando nuevas tecnologías para aumentar sus capacidades de fuego. Ambos ejércitos siguen la doctrina soviética que favorece el uso pesado de artillería, como se vio en la Segunda Guerra Mundial. En operaciones modernas han enfocado sus sistemas de artillería en ubicaciones clave para atacar a sus adversarios. Las fuerzas ucranianas han posicionado su artillería en fortalezas defensivas en Luhansk, Donetsk y Kharkiv. Planean mantener estas posiciones defensivas durante al menos seis meses, reforzándolas con obstáculos supervisados por artillería. Los rusos intentan realizar asaltos desmontados en unidades pequeñas, conocidos como trituradoras de carne, con poco éxito. Rusia emplea grandes barreras de artillería para destruir posiciones defensivas ucranianas y apoyar sus asaltos desmontados. Ambos lados poseen un impresionante arsenal de obuses. Ucrania mezcla equipos soviéticos más antiguos y nuevos equipos proporcionados por la OTAN. Ucrania también fabrica el obús 2S22 Boudana con ayuda extranjera, aunque depende de la munición proporcionada por la OTAN debido a diferencias en el tamaño de las rondas. Rusia tiene más piezas de artillería que cualquier otro ejército en el mundo y una capacidad de producción robusta para suministrar municiones. La base industrial de defensa rusa produce 250.000 municiones de artillería al mes, manteniéndose al ritmo del uso militar. Ambos ejércitos han integrado su artillería con la dinámica cambiante del campo de batalla, utilizando sistemas de guerra electrónica. A menudo, los nuevos sistemas de proyectiles se vuelven ineficaces rápidamente debido a las vulnerabilidades descubiertas por el lado opuesto. Las municiones de artillería sin electrónica interna son armas confiables contra objetivos adversarios en un entorno de guerra electrónica. Ambos bandos usan drones para detectar objetivos de artillería, monitorear los ataques y ajustar la puntería. Esta táctica permite aumentar el alcance a los objetivos sin necesidad de observadores avanzados. Los drones han mejorado su autonomía y el proceso para solicitar ataques de artillería se ha vuelto más automatizado. La artillería tiene una historia legendaria en la Unión Soviética, influyendo en la doctrina de combate rusa y ucraniana. A medida que la guerra incorpora nuevas tecnologías y tácticas, la dependencia en la artillería ha sido una constante. Ambas partes continuarán apoyándose en la artillería como piedra angular de sus estrategias militares, mientras el conflicto persista. Rusia emplea la artillería como su principal forma de letalidad en las batallas profundas y reñidas, afirma un informe de 2023 sobre la artillería rusa por el grupo de expertos rusi. La artillería es fundamental para el estilo de guerra rusa. Algunos han descrito a las fuerzas terrestres rusas como principalmente un ejército de artillería que tiene muchos tanques. Ucrania ha sido muy superada en armas, tanto en piezas de artillería como en volumen de municiones. La cifra varía según la hora y el lugar, pero en abril el general Christopher Cavoli, comandante del Comando Europeo, dijo al Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes que Rusia disparaba cinco proyectiles de artillería por cada uno disparado por las fuerzas ucranianas. Sin embargo, las cosas podrían cambiar dramáticamente si Ucrania pudiera localizar y destruir fácilmente la artillería rusa. Privada de su arma principal, Rusia quedaría sin colmillos. Rusia tiene cantidades asombrosas de artillería, tanto en el campo como en reserva. A informe de febrero de este año de rusi, se estima que Rusia tenía poco menos de 5.000 piezas de artillería en el campo, de las cuales alrededor de 1.000 son cañones autopropulsados en vehículos de orugas y el resto es artillería remolcada antigua. Al comienzo del conflicto, Rusia tenía almacenadas unas 19.000 piezas de artillería, pero muchos de ellos quedaron inutilizables después de décadas de oxidación al aire libre. Las pérdidas han sido reemplazadas por reservas extraídas de vastos patios de almacenamiento al aire libre, principalmente equipos de la era soviética, lo cual se puede ver y contar con imágenes satelitales de alta resolución. High Marset ha publicado algunos de los análisis más detallados, recorriendo sitio por sitio y tratando de identificar cada uno equipo único en cada lugar de almacenamiento. Por ejemplo, las armas remolcadas son especialmente complicadas. Las identificaciones que hice son muy inciertas y tampoco sabemos realmente qué tipos deberían considerarse realmente useless, dijo a Forbes High Marset. Da el ejemplo de la edecada de los 50 cañón M46 de 130 milímetros, fuera de servicio por mucho tiempo, pero ahora inesperadamente siendo traído de regreso del cementerio de artillería. También han comenzado recientemente a retirar del almacenamiento el muy antiguo M46 de 130 milímetros, probablemente debido a municiones proporcionadas por Irán o Corea del Norte, dice High Marset. Aunque esto también podría deberse a una cantidad insuficiente de armas de largo alcance, según las cifras de High Marset, Rusia ha retirado quizás 1.500 cañones autopropulsados del almacén para añadirlos a los 2.500 que tenía antes de la guerra, según el balance militar del CIS-S. Pero en lugar de tener 4.000 en el campo, solo tienen 1.000. Algunos de los 3.000 que faltan todavía estarán en el proceso de restauración, pero es probable que la mayoría sean pérdidas que no se puedan confirmar visualmente. ¿Está Ucrania destruyendo la capacidad artillera rusa? A diferencia de los tanques y vehículos de infantería que se destruyen cerca de la línea del frente, las pérdidas de artillería son más raras. Oryx, estudio detallado de confirmados visualmente. Las pérdidas rusas solo cuentan con 380 U2 de artillería remolcada y 783 cañones autopropulsados. El recuento diario de equipos rusos destruidos emitido por el Ministerio de Defensa de Ucrania es mucho mayor que las muertes confirmadas de Oryx. Con más de 8.000 tanques y 15.000 piezas de artillería, esto parece seriamente inflado o al menos optimista. Sin embargo, lo que es significativo es que el número de artillería ha ido aumentando en los últimos meses, mientras que las cifras de tanques rusos derribados se han mantenido más o menos estables. En mayo del año pasado, la cifra de artillería destruida fue de 553. Esta cifra aumentó de forma inestable hasta alcanzar un récord, en aquel momento, de 1160 en mayo del 24, el doble que un año antes. El total para junio fue de 1460, aunque la tendencia de destrucción se mantenga en el campo de batalla parece que el daño de la artillería rusa aumenta. Las estadísticas de los vídeos de muertes recopilados por Andriu Perpetua muestran 75 impactos en la artillería rusa en las dos primeras semanas de julio, la cifra más alta jamás vista. Las cifras publicadas por el Ejército de Drones de Ucrania muestran un aumento similar en las bajas por artillería. ¿Cómo se destruye la artillería? La destrucción de la artillería enemiga es un proceso de tres etapas. En primer lugar, hay que localizarla. Lo que puede hacerse a partir de datos proporcionados por satélites u otras fuentes de inteligencia extranjeras, mediante un radar de contrabatería suministrado por los Estados Unidos. En segundo lugar, esa información se envía al sistema de mando y control para que los comandantes puedan asignar un arma para que ataque a la artillería en el breve lapso de tiempo antes de que se mueva. Y en tercer lugar, ¿tiene que haber un arma capaz de alcanzar un objetivo muy por detrás de las líneas del frente? Los drones FPV suelen tener un alcance máximo de 20 kilómetros. Anteriormente, la mayoría de la artillería rusa podía mantenerse fuera de alcance, pero en los últimos meses han estado utilizando cañones de menor calibre, 122 en lugar de 155 milímetros, que tienen un alcance más corto gracias a los drones Ukro-Lancet, unos FPV ligeramente más grandes, con alas en lugar de rotores y un alcance mucho mayor que sus primos de alas giratorias, cercano a los 50 kilómetros, pondrían la gran masa de artillería rusa dentro del alcance. ¿Cuánto durará la artillería rusa? Como señala Haimarset, la artillería de primera línea de Rusia no parece haberse visto afectada, las pérdidas se están reemplazando y el suministro de municiones parece ser el factor limitante. Todavía hay más artillería almacenada, aunque las existencias se han reducido gravemente. Al ritmo de pérdidas anterior, se podría esperar que el stock de artillería rusa dure hasta 2025. La ausencia de una gran masa artillera tendría un efecto enorme en la capacidad de combate de Rusia. Los drones y las bombas planeadoras podrían compensar en parte esa carencia, pero con una artillería limitada, Rusia se vería severamente limitada tanto en operaciones ofensivas como defensivas. Dale a me gusta y comparte.